En 3, 2, 1, 1, 2, 1 Me vengo aquí por continuar en este rap que es mi mar Una instrucción de destrucción es crear Así que te lo digo, hermano, solo es con Pilar, no te obligo Voy a cortarte tu mente como un oplido Entonces sigo, porque sigo montrándole que después me monto frío Lando de una si te derribo Mi tema es un lema que es masivo Ahora te describo Vamos a ver, fíjate las cosas, mostra las prosas No limes de más con cosas más que son mentirosas Es así, vamos a mandarle bien otras cosas Porque el que no está activo, amigo, sé que reposa Quédate tranquilo que le voy a mandar Pero vamos a entender el azar Dijiste que las rimas mentirosas no las podés cazar Si la vida es una mentira que nos viene a cazar No la pueden cazar, tengo que cultivar tus neuronas Hacerlas vegetar Me dicen primavera, te tengo que actualizar Me dicen renovación tecnológica, te tengo que adelantar Soy demasiado, barra tras barra Antes jarra tras jarra Ahora soy el que narra Saco uvas líricas de esta parra Que bueno, frutas del conocimiento Ellos quieren acote, yo les doy puro sentimiento El Estado zen y no te miento Elevación cósmica, puro pensamiento La vuelta a Turro La vuelta a Turro En el North Saibet me dicen Munra, el inmortal Tengo la columna rota, ya no puedo tirar como antes vivo hoy, una mortal Pero vivo de la girisofrenia de la tinta Yo rapeo de forma distinta, ellos quieren foto para el Insta Yo antes estaba instando gramos entre pasillos Ahora encontré la paz y yo Calambures perfectos, imperfecciones sónicas Soy un derramador de verbos impúdicos Ellos quieren aplausos del público Y beber del tónico de la fama Yo rejuvenecer en calma Eh, pará, qué onda guachín No hablé de tónico porque si no vas a pensar en el jean Y vos ya no sos el hombre de la jarra Sos el hombre barra Que el dope lo barre cuando todo esto narra Guardales, voy a mostrar Voy a hacer que en esto tropiecen Porque bueno, así nomás Hablen y ni piensen Como siempre, de costumbre Eso no es algo redondo Qué onda ya te dicen Munra Pensé que buras el cóndor, pero burra Dale, mandale mecha Esa es la rima mentirosa De la que la gente sospecha Pero bueno, pensalo bien ¿Entendés? Como el dope lo explica No te cultivas mi neuronas Porque ellas se multiplican ¡Bien! 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 Empezó el llanto Otra vez Para hacer que va a decir Te dieron en réplica Porque no me boté Dejate de joder Y rapea Que el llanto no te ayuda Camarada Camarada Pero bueno, son solo opiniones Eso es lo que vos decís cuando lo haces en otras ocasiones Así que fluí, convertí algo bueno Yo siguiendo a pleno No es 4x4, pero sí todoterreno Yo jamás lloro, pierdo saludo al jurado Y no pido réplica como estos pendejos nuevos sin ética Moralidad es completa Soy demasiado para mi forma poética Eso sí lo asumo, yo eso no consumo Yo también hago eso, pero no lo presumo El que quiera hacer lo que quiera hacer Que lo haga de a uno Pero yo no me meto a esos humos Yo solo humo Yo no lo presumo, yo digo la verdad en la cara Es diferente, no es empatía Es el que a la par no empata con la gilada Verdad es en la cara, no transformada Es verdad, eso es verdad Pero no necesito que lo digan No compran con la gilada porque algunos la compran Y otros la esquivan Así nomás, para que la villa se lo digan Porque capaz que por dos lucas no es algo bueno lo que reciban ¿En serio me está hablando de comprar gilada a mí? No sé aquí Yo tengo limpia ahora la nariz De verdad te lo digo Diego Free A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa el coto